Que onda banda, continuamos con Bloodstained Ritual of the Night Ya derrotamos al dragón de dos cabezas Segundo, siento que está muy fuerte todavía La música Vamos a ponerla ahí Ahí está No escucho ni lo que pienso Ah, sí, les dije que ya derrotamos al dragón De dos cabezas o dragón gemelo Lo que voy a hacer es que voy a explorar hacia abajo Donde estaba Disparante La torre de donde lo derrotamos Ah, ¿y qué puede hacer este poder? Con la espada de ¿Cómo se llama la espada? Es la espada de Ulfbert De Ulfbert Qué tipo de poderes Así que vamos a ver Ya no quise explorar más después de derrotar al dragón Porque estábamos sobre los 32 minutos Y seguro me acuelga bastante esta parte Así que vamos a ver hasta dónde me lleva Esta madrinola Ya tenemos el salto Doble Por haber derrotado Al profesor De la Liberatia Machina De una madresísima Todo esto lo desmadró el dragón ¿Será más rápido así? Ah Está roto Vamos a darle por acá Ah Igual es si por acá Ups Perfecto Por muro de plata Eso quiere decir que ya puedo ir con la profesora De la iglesia Dominique Para que me tomen la foto Y utilizar el tren Del paso del mal Eso Ups ¿Qué? ¿Aquí ya no hay nada? Ok Pues vamos a A regresar a ver hasta dónde llego Ah Ya sé Inicia de regresarme Perfecto Estamos en una zona de transportación Básicamente estamos ¿Dónde estoy? Ah Estoy acá ¿Esta madre me va a subir? Esa es pinche es todo ¿Qué es para subir? Mira Regalito Partesana Vamos a ver cómo está esa Pucha arma ¿Epoja invisible? ¿Cómo tiene ataque? 27 Está chingando Está chida, ¿no? A ver A ver Cruceo del alba Partesana A ver También está chida Pero Creo que le podemos pegar A la Hoja invisible Mientras ¿Este tiene algún poder Extraño? Parece que no Máscara de hipoxia Máscara de hipoxia Puede ser acá Defensa 2 Va La pelan ¿Sabes? A ver ¿Qué tan lejos estoy? Creo que tengo que subir más ¿No? Llego a la izquierda Vámonos Y hacia acá Le rezo al castilluco Ah, vientos 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 ¿Por qué no bajaba esa madre? Ah Exacto Estoy lejos Estoy lejos Así Sí Voy Bien Izquierda Izquierda Arriba Derecha Ok Ok Bastante daño Hace la La Opa Ok ¿Qué había? Ah, es lo mismo Nada más que por arriba Supermo Hacia arriba Y a la Derecha Perfecto Poder El El Cuatro Otra vez Porque me dio otro Puche Todo Rack Mentor Perfecto Vámonos Se me ha convertido bien el paro del poltergeist Perfecto Ahora solo Hacia Arriba Y Listo Vamos con Dominic De Bolón Perfecto Profesor Y Goli Vamos a mejorar Al Familiar No he probado el otro Familiar Pero se ve que también está chingón Y A ver si nos ganamos alguna recompensa con la profesora esta ¿Cómo se llama? Ann Ah Esta Gracias Profesora Ok Vamos a aceptar todos Aguanta 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 Perfecto Igual le guardo primero, ¿no? Por si me regresa No se traba O Alguien Algún pedo No quiero regresar por el duro muro Excelente Vámonos Ah, mono Vamos a ver que dice Johansen Mejorar fragmento Compañía grata Excelente Tinturador de herejes Debería aumentar algún otro Espada Pericia en espadas Ingredientes Así, ¿no? Mejor pericia en espadas Perfecto Pericia en lagas Puedo mejorar a ese güey Pero también a este Familiar cabeza Igual le hiciste chido Vamos por el A la segura, ¿no? Cabeza Igual Ah Bueno, vamos a Mejorarlo una vez Ya nada más pueden Todas Ok Hacíamos con otra Profesora Chedag invisible Está chingona Excelente Entonces, vamos a hacer una foto ¡Suscríbete! Te ves demasiado serio. No es fácil de gritar en comando, ¿sabes? Bueno, haz tu lo mejor, y aguanta. No muevas un músculo hasta que te diga. Y... ¡Pfff! Todo terminado. Puedes moverlo si quieres. ¡Oh! Aquí estás, una fotografía. Manténlo como momento. Se ve exactamente como yo. ¡Qué extraño! Ya se mande uno. ¡Ah, huevo! ¿Dónde estaba Don Vampire? Acabo de que estaba ahí. Creo que está acá. Si no, ahorita me transporto. Ah, sí, creo que sí. Parece que sí está acá. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah! Le traje una fotografía. ¿Puedo verlo? Hmm, esto debería suficientemente. Dime. Aquí estás, tus propiedades muy antiguas. ¡Gracias, OD! Ya tenemos la credencial, maestro. Ahora, el pasadizo. Pues lo más cercano es... Ya, ya vi. Justo hacia abajo. Y a la izquierda, vale. Vamos a transportarnos hacia allá. Y le caemos al... Justo acá. Ahí me arroles. Perfecto, maestra. Nada más, necesitamos guardar. Vamos a trabar. Too late. Hacia arriba. Si, no. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Te la pelas. Vámonos. Pongale, maestro. Don puerco. Creo que ama. Se regenera. Le da un chingo de regalos. La otra vez sí la tomé Y sí guardé Ya casi llegamos Sí, ya no me hacen ni madres Estos culeros ni cosquillas No tengo todavía Pociones de verdad ¿Qué dice fuck you? Perfecto Y ahora es Sí, todo hacia la derecha Pero no hay nada más Ah, ¿por qué me va? Don Porconcio Ahora sí se jaló el familiar Exactamente aquí Uy, el perro Perfecto Y las conejitas Más satánicas Vámonos Ahora sí saca el pase, maestra Gracias Gracias, maestro Esto supongo que ya va para me ser abierto siempre Otra vez ese güey Pinche Ninja Entonces tú no deberías haber venido Oh, este tren No, no, no No, no se siente Tengo un negocio más adelante Pero me encontré en desgracia con la poderosa que conduce las heredas Probablemente nada que un hombre de tu habilidad puede manejar He Ya he estado Hace un buscándose Pero Es un lugar que no puedo pasarlo debido a la heredad que requiere Ella sí puede ayudarte Perfecto, vámonos Ahí le está tirando el pedo ¿Qué tenemos que hacer? Ah, es contra el reloj No, pero no, maestro A ver Perfecto Nos va a ayudar a ese culero también, perfecto Cientos, maestro, qué bueno que está ayudando ese culé Gracias por participar ¿Cómo? ¿Ah, sí? Ah, bien, entonces ya lo entendí, maestro Sí, es bastante fuerte este culero Ah, mirá Mira, así los enemigos No, 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 no,... ... ... y subo a un nivel Vámonos, myself and my shadow Uh, otra Metamorfosis, conejuna, transforma en una ilip No sé qué es esa madre Ah, ya vive Miriam What? Vámonos Vámonos, quedan tres minutos ¿Y ahora? Seguro es un jefe Ah, ese wey nos puede tirar paro Aguanta, aguanta, aguanta Ahí estamos, inventario Híjole, no tenemos nada Ah, ok, ese wey es el paro ¿Ya mamó? Ah, huevo Se la super pinches pelón A ver qué me dio Dice, logro nudillo martillador Aguanta Ready, runaway train Eso no quiero ver, aguanta Arroja un puño colosal en la dirección indicada Ok, perfecto Gracias, maestro Gracias, maestro Madre, no tengo nada de vida Otra de estas madres ¿No era el mismo lugar? No, ¿sí? Ah, huevo Perfecto Vamos a Investigar un poquillo Y luego vamos Si, le dejamos por ahí Pero ahora está más extraño Ah, esas madres castrosas Perfecto Mata las carnes, profesor No hay nada que romper Nel ¿Deregues al castillo? Perfecto Laboratorio Laboratorio de hechicería Subterráneo Ah, sube esta más perro ¿Qué dice fuck you? Esa madre ¿Qué efecto tiene? O sea, seguro es como veneno, ¿no? Porque estaba pegando al revés Acero Damaceno Eso que pido ¿Por qué los atacas, profesor? Ah, mira ¿Es Miriam? Digo, Dominique No sé que es malo, ¿no? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Alfred puede brindar un cajón Vamos a hacer que hay arriba Aguanta No, no hay más que romper Ahí hay un jefe Necesito una zona donde les pinches Descansa Ah, ya vi Ahí podría subir Vamos a ver si acá Ah, huevo Vamos a probar qué tal está el jefe, ¿no? La pelas, profesor Vente, profesor Es el que nos había dicho Los poderes de este güey me van a servir para teletransportarme entre las placas de metal Ay, güey Uy, hijo de su madre doch, no sé si lo hacemos Dice Eradicate the Hypersonic Hellraiser Rayo reflector viaja sobre un rayo de luz Puedes reflejarte en las paredes para alcanzar áreas nuevas Perfecto ¿Y cómo lo uso? Nodillo martillado, rayo reflector Está de huevos eso madre A ver, vamos a ver si me sirve de otra cosa acá Nada, ¿y si voy a guardar primero? A ver rápido que hay de este lado Vamos a regresarnos a guardar en chinga Perfecto Y subimos de nivel Sale banda, le vamos a agradecer por el dedo y como siempre agradezco sus suscripciones, pulgares arriba y nos vemos en el siguiente video Hasta luego